Ya está en el aire Juan Manuel Cabo, a fondo. Muy bien, hoy vamos a continuar con nuestra serie de programas especiales sobre la actividad de los servicios de una nación enemiga en pleno territorio estadounidense. Habíamos mostrado, recuerdan, ¿no?, a un diplomático del gobierno cubano realizando labores de espionaje en pleno Nueva York. Mostramos también todas las técnicas, las de entonces, ¿no?, para recibir o enviar información, para recibir instrucciones y coordinar acciones en suelo estadounidense. Lo que vamos a hacer hoy es continuar nuestra pesquisa y eso va a ser gracias a contar con el testimonio, yo diría que es un testimonio excepcional, de quien entonces fuera embajador de Cuba ante las Naciones Unidas, al que le tocó lidiar con el escándalo. De modo que en el siguiente reportaje, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver, además de todo lo que hemos dicho ya, ¿cómo es la embajada por dentro? Ese misterioso búnker que Cuba mantiene en el corazón de Manhattan y al que acceder es prácticamente imposible. También hemos preguntado, y esto es muy importante, ¿hasta dónde Cuba es o no una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos? Que es una discusión, como ustedes saben, que se mantiene viva. Y además, ¿cuán útil le resulta a los gobiernos inescrupulosos, como el gobierno de Cuba, esconderse tras la fachada diplomática? Así que les invito a continuar con esta serie de programas especiales y con el siguiente reportaje. Las agencias de inteligencia buscan ese tipo de comprobación fehaciente, pero desde el punto de vista periodístico, realmente creo que no hay un caso semejante y a mí me tocó vivirlo del otro lado y de sorprenderme también. El caso del diplomático cubano filmado en Nueva York en plena labor de espionaje pareció no complacer a nadie. Ninguna agencia de inteligencia aprecia ni se beneficia de que se descubran casos como este. El FBI trató de quitarnos el video e impedir su salida al aire. Los grupos beligerantes del exilio sintieron que estábamos poniéndolos en ridículo. Y Cuba, como siempre, negó la evidencia. El balance, por supuesto, fue muy negativo para Cuba porque el hecho fue escandaloso. Y se puso en evidencia los mecanismos que se utilizaban para dirigir a los agentes que tenían a su servicio en Miami y, por supuesto, en otros lugares. Desde la Embajada Cubana de las Naciones Unidas en Nueva York, se dirigía y se dirige el espionaje en territorio norteamericano. Eso quedó en evidencia, alertando además sobre el peligro de mantener relaciones diplomáticas con un país que posee un servicio de inteligencia tan agresivo. La actividad principal de esos supuestos diplomáticos era el espionaje. Es decir, para la inteligencia cubana y para Cuba como tal, yo creo que puestos en una balanza el peso de la actividad diplomática pura de Cuba en Naciones Unidas y el peso de ese centro de inteligencia en Nueva York, con la posibilidad infinita de tener el número de agentes que ellos quieran, porque ahí no hay límite, no hay reciprocidad. Yo creo que para Cuba durante muchos años fue mucho más importante y quizás lo sigue siendo todavía la actividad de espionaje que la actividad misma diplomática, por más que la otra ocupe los titulares de la prensa. Al final es mejor no tener relaciones diplomáticas con Cuba cuando tú ves lo que ha hecho Cuba en Ecuador, lo que hace en Brasil, lo que hace en Perú. Entonces trabaja la inteligencia subvirtiendo, desestabilizando la democracia. Ese trabajo se lo ahorrarían si no tuvieran relaciones diplomáticas con Cuba. Además, Cuba lo único que hace es hacerle daño, porque Cuba no les aporta absolutamente nada. Entonces, ¿en las embajadas cubanas quien manda, en último caso, es la inteligencia? ¿Es que funcionan de manera independiente? Totalmente independiente, incluso con el control físico de la embajada. El embajador cubano, en ese caso era yo, y cualquiera que haya estado ahí, no podía entrar al centro de inteligencia, no podía abrir la puerta y entrar. Eso era un sitio vedado al cual, si tú querías ir, tenías que hacer una coordinación previa y te recibían y te controlaban, porque viven en una eterna paranoia de que se filtren los secretos, de que se conozcan las instalaciones, que se conozca la ubicación de esos lugares. Y en aquella época, para colmo, existían tres diferentes agencias haciendo labor de espionaje ahí. Estaba la Dirección General de Inteligencia del MININ, o la DGI, o la DG, como la han llamado también, estaba la inteligencia militar, y había un elemento independiente, que era el representante del Departamento América, que dirigía Manuel Pineda. De la subversión. De la subversión, que también actuaba tanto en funciones políticas como en funciones de inteligencia. Para colmo, después de que las Fuerzas Armadas intervinieron en el MININ, se creó un organismo nuevo dentro de toda esa estructura militar, que era el órgano de control. El órgano de control era simplemente una nueva actividad de vigilancia, pero sobre los oficiales mismos de la inteligencia, que existía en Cuba a todos los niveles, y existe todavía en los niveles de control del MININ, y en las embajadas, a la embajada de la ONU, llegó un enviado del centro de control, que por supuesto era temido por todos los agentes de inteligencia que había ahí, porque su misión era espiar a los que se dedicaban al espionaje. Cambió durante la crisis con Cuba. En una reciente entrevista, el ex asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, Elliot Abrams, desestimó que Cuba fuera una amenaza. En verdad no de Cuba. Tienen un servicio de inteligencia muy bueno, pero no es un peligro a los Estados Unidos. Bueno, si se trata de un peligro en términos militares, es muy difícil atribuir a un país en las circunstancias de Cuba, por su tamaño, por su desarrollo económico, por su precaria economía actualmente, etc., una posibilidad de amenazar a Estados Unidos. El peligro está en la influencia de Cuba en el resto de países, no solo de América Latina, también de África, etc., y de fomentar cualquier acción antinorteamericana. Y está también, en circunstancias actuales, en los evidentes vínculos de Cuba con Rusia, con la Rusia de Putin, con Bielorrusia, con los iraníes, que no pueden ser más descarnadas las relaciones, etc. Es decir, Cuba de oficio es amiga de los enemigos de Estados Unidos. Y eso debe ser una preocupación, por supuesto, para los Estados Unidos. Porque Cuba sigue estando ahí a 90 millas de este país. Yo no fui político, yo no fui diplomático, de verdad, o sea, usé fachada diplomática, pero conozco cómo trabajan los malos. Y sé cómo se hace el trabajo malo y sucio. Y yo, por ejemplo, yo sí digo que Cuba, y sigo afirmando y afirmaré, mientras esa dictadura exista, Cuba fue, es y será una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Volviendo al tema puramente operativo, uno de los peligros del uso de las embajadas para el espionaje, en el caso de un gobierno tan temerario como el cubano, está en las ventajas que ofrece la inmunidad diplomática. ¿Por qué no solo Cuba, sino tantos países, usan la fachada diplomática para el espionaje? Bueno, ha sido una práctica habitual, primero porque ofrece la posibilidad de la inmunidad. Es decir, este mismo señor que fue filmado, que llevaba un arma encima, que amenazaba, etcétera, lo único que se podía hacer con él era expulsarlo del país. No hay posibilidad ninguna. Incluso hay extremos, es decir, pueden cometer algún delito, pueden llegar hasta algún asesinato, y eso no tiene una sanción, digamos, penal. ¿Un diplomático puede matar a alguien en el país donde está acreditado y ese país no lo puede llevar a los tribunales? Teóricamente no. Teóricamente no lo puede llevar, sí, efectivamente no lo puede. En Cuba ha habido casos de diplomáticos que, por ejemplo, en un accidente de tránsito han matado personas, etcétera, y sencillamente se van del país. Es un momento embarazoso en las relaciones, hay miles de disculpas. En algunos casos muy, muy contados, puede existir la posibilidad de que se renuncie a esa inmunidad para enfrentar el asunto y resolverlo de una manera política. Pero esencialmente no hay forma de culpar a un diplomático de un delito. Se supone que no lo cometan tampoco, ¿no? A la inmunidad de la persona habría que agregar la inviolabilidad de las valijas diplomáticas que han servido a Cuba, según múltiples testimonios, para la subversión e incluso el tráfico de armas. Por eso algunos consideran que cuando Obama restableció relaciones diplomáticas con Cuba, permitiendo de hecho dos embajadas con pleno derecho en territorio norteamericano, en vez de una, aumentó los riesgos para la seguridad nacional. El ex embajador Alcibiades Hidalgo nos dice qué por ciento del cuerpo diplomático tan solo en Nueva York se dedica realmente a labores de espionaje y subversión, en vez de a la diplomacia. No menos del 60 por ciento se dedicaba a eso como oficiales de inteligencia. A eso habría que sumar unos cuantos más miembros del Ministerio del Interior que componían todo el personal de apoyo de la misión. Desde los clavistas que se encargan de transmitir las cosas, hasta los choferes, hasta los custodios, personal de la administración, todas esas personas son prioritariamente miembros del Ministerio del Interior, lo cual les garantiza a ellos también un control de la misión, porque esa mayoría de militares impone, por supuesto, en muchas circunstancias, sus intereses a la actividad de los diplomáticos como tal. Incluso hay algunos diplomáticos que se encargaban, que estaban al servicio de la inteligencia, como es el caso del señor Carlos Fernández de Cossío, el actual viceministro, que era segundo secretario de esa misión cuando yo era el embajador y que era un diplomático oficialmente reconocido por la inteligencia como una persona que prestaba sus servicios también para ellos, lo cual crea una situación bastante curiosa. Y la base de todo esto es que es la inteligencia, es la actividad de inteligencia, es la misión militar, la esencia de ese tipo de centros de inteligencia en el mundo. No es único el de Naciones Unidas, hay otras misiones cubanas de importancia como México, como España, como puede ser actualmente Venezuela y otros que por circunstancia se hacen importantes donde hay fuertes centros de inteligencia que asumen la misión principal, la más importante a los efectos de los intereses de Cuba, mucho más allá que los diplomáticos. El que uno cree en la democracia no quiere decir que uno tiene que ser tonto y realmente muchas veces los políticos en países democráticos actúan de una manera tonta cuando les toca lidiar con dictaduras y regímenes totalitarios, criminales y mafiosos como el gobierno de Cuba. Y bueno, por eso es que existe hoy en día una Venezuela como existe, manejada, inducida y provocada por Cuba, por eso existe una Nicaragua, Daniel Ortega, que nunca debíamos haber regresado a este infierno que hay en Nicaragua, por eso existe una Bolivia como la tenemos en estos momentos también, precisamente por la falta de comprensión por parte de muchos gobiernos. Bueno, ¿qué les pareció, no? Yo creo que se aprende mucho con este tipo de testimonios, no solo los testimonios personales de quienes fueron protagonistas de los hechos, sino también los testimonios gráficos de documentos, de información precisa, detallada. ¿Qué falta agregar? Bueno, yo creo que faltaría agregar que una de las prioridades de, y eso también se ha dicho muchas veces, pero hay que recalcarlo en este contexto, una de las prioridades de la espía Ana Belén Montes era precisamente sembrar la idea de que Cuba no es una amenaza, algo que ella podía lograr gracias a estar insertada dentro de la Agencia de Defensa de los Estados Unidos, la DIA, y además como una de las principales analistas. ¿Qué vamos a ver en el próximo reportaje después del corte? Bueno, veremos cuál es el equipo que el régimen castrista tiene dedicado a los asesinatos políticos dentro de todo el aparato del Ministerio del Interior y de la inteligencia y también de la contrainteligencia, porque también tanto dentro como fuera de la isla suceden estas cosas. Y cómo encontramos documentación en la que Cuba pedía, y esto fíjense que va a ser muy importante, pedía información sobre Jorge Mascanosa, el líder, el chairman de la Fundación Nacional Cubanoamericana. Información con objetivos bastante turbios, diría yo. Ustedes podrán llegar a sus propias conclusiones con el reportaje que veremos a la vuelta. Muy bien, continuamos con nuestro programa especial o la serie de programas especiales que hemos y vamos a estar presentando durante toda esta semana. Durante más de 20 años, quiero entrar en este tema, ha flotado sobre el exilio cubano una pregunta inquietante, ¿no? La de si fue asesinado o no Jorge Mascanosa, el chairman de la Fundación Nacional Cubanoamericana. A continuación, veremos una advertencia concreta que se le hizo al líder de la Fundación Nacional Cubanoamericana y también conoceremos cuál es el equipo de los servicios de inteligencia y de contrainteligencia del régimen castrista dedicado a los asesinatos políticos. Vean. El Ministerio del Interior cubano es una organización criminal. El excapitán Enrique García fue probablemente el primero en entregar a la CIA un organigrama completo de ese brazo represor del régimen castrista. La seguridad cubana o el Ministerio del Interior se divide en varios viceministerios. En 1992, tras ayudar a identificar al diplomático que habíamos filmado espiando, Enrique compartió con nosotros esa útil información. Este ilustra todo el trabajo desarrollado por Cuba contra los Estados Unidos. Y nos reveló que dentro del Ministerio del Interior o de la DGI o DG, existe un equipo de tropas especiales dedicado a los asesinatos políticos, tanto dentro como fuera de la isla. Esta es la Dirección de Operaciones Especiales, que no solo son las tropas especiales, que es lo que conoce la mayoría de la gente, sino en esta Dirección de Operaciones Especiales hay un aparatico reducido, de alrededor del formado entre 40 y 50 personas, que es una copia de la DGI. Es un aparatico geográfico que existe dentro de la Dirección de Operaciones Especiales para dirigir operaciones especiales en todo el mundo. Eso quiere decir asesinatos, medidas ilegales, ejecución de acciones especiales que se ejercen por este aparato y la dirección de todos los aparatos o movimientos subversivos que son entrenados y financiados por Cuba. Eso se dirige desde aquí. Cuba ha cometido asesinatos políticos obvios, como pudo ser el de Rolando Masferrer, enemigo personal de Fidel Castro, a quien le colocaron una bomba en su automóvil el 31 de octubre de 1975. O los asesinatos en Miami a tiro limpio de Manuel Ramírez y su esposa Lilian Rosa Morales el 2 de febrero de 1995, quienes desertaron en Moscú y estaban a punto de declarar ante el Congreso sobre la capacidad de Cuba para producir armas biológicas, entre otras revelaciones. Estamos absolutamente convencidos. Podríamos citar también el intento de asesinato en plena calle de Londres al ex mayor de la DGI cubana Florentino Aspillaga, con el mismísimo embajador castrista Oscar Fernández Mel como uno de los que disparó al oficial desertor. ¿Y por qué intentar matar a Aspillaga de una forma tan obvia? Aspillaga fue uno de los mayores fracasos, quizás el mayor fracaso de la inteligencia cubana porque puso en evidencia un larguísimo sistema de dobles espías, es decir, de dobles agentes. Los juegos. Los juegos, etc. Y puso en evidencia también que mucho del trabajo de la CIA contra Cuba lo que estaba era siguiendo también el ritmo de los juegos operativos que preparaban en Cuba. Un juego operativo es cuando, por ejemplo, Cuba pone en el campo visual de la CIA o del FBI un agente cuya verdadera misión es dejarse reclutar y así penetrar los servicios norteamericanos. Pero volvamos al tema de los asesinatos políticos. Como en repetidas ocasiones he dicho, la Fundación Nacional Cubanoamericana... En 1992, los documentos revelados por el agente Adán mostraban pruebas de que Cuba planeaba algo contra Jorge Mascanosa, el enérgico chairman de la Fundación Nacional Cubanoamericana. Entre la información que recopilaban sobre Mascanosa, querían saber qué tipo de pasta de dientes usaba y qué número de pie calzaba. ¿Para qué? El detalle tiene connotaciones realmente muy sospechosas, sin duda. Sin duda. Ahora, ¿qué pensaban hacer por los pies de Mascanosa? Ese tipo de preguntas sobre Jorge Mascanosa tiene un solo objetivo. ¿Por qué tú quieres saber cuál es la pasta de dientes? A ver si le puedes cambiar un día el tubo de pasta de dientes. ¿Por qué tú quieres saber cuáles los zapatos? Porque el paso que viene después de eso es buscar la zapatería donde compra, para ver los modos de compra, para cambiarle los zapatos y ponerle cualquier sustancia a los zapatos. O sea, ese tipo de cosas es para matar. O sea, sin lugar a dudas. Bueno, si la pasta de dientes debe ser para añadirle algún elemento químico perjudicial a la salud, ¿no? Y el tipo de zapato, el tamaño del zapato, vaya usted a saber cuál puede ser. Es decir, ya eso es un dato de carácter físico que tiene que ver con quizás algún estudio de algún tipo de agresión. Si tú logras tener, ¿qué pasta de dientes usa Jorge Mascanosa? Tú preparas un tubo de esa pasta de dientes y dentro de esa pasta de dientes misma preparas varios, ¿no? En Cuba logras poner un determinado veneno, pues, supuesto, no que te mate enseguida, sino que te provoque algo, en varias veces te provoque algo durante un tiempo. ¿Cuál es el segundo paso? ¿Necesitas tener acceso a dónde pone Jorge su pasta de dientes? Bueno, cuando Jorge está en su casa, ¿quién tiene acceso? Por ejemplo, estamos hablando de Jorge, puede ser otra persona, pero estamos hablando del caso de Mascanosa. Esto, ¿dónde pone su pasta de dientes? ¿Quiénes son las empleadas de la casa? ¿Quiénes son la gente que tiene acceso al baño? ¿Quiénes son...? O sea, empiezas a buscar dónde, quién tiene acceso al lugar donde pone su pasta de dientes. O, cuando Jorge viaja al extranjero, ¿a qué país se pasa? ¿Ok? Entonces, bueno, cuando estás viajando al extranjero o estás viajando a otra ciudad, te quedas a un hotel, si tienes un empleado que tiene acceso a tu habitación y sabes qué pasta de dientes usa, lo único que tiene que llegar es cambiar el tubo de pasta de dientes y ponértelo en el tubo de pasta de dientes. Y si le falta un poquito, sacarle un poquito de pasta y ponerlo igual. O sea, una operación de asesinato, por lo que yo entiendo, ¿no? No fue mi especialidad, ni nunca lo hice, pero sé cómo se hace y sé cómo trabajan los servicios de regímenes totalitarios y asesinos como la dictadura cubana. Es como todas las operaciones, son muchas piezas. O sea, no es un solo elemento, tú tienes que construir todo, pero la pasta de dientes es lo primero, tú tienes que tener con qué lo vas a matar. Después tienes que buscar la información y después tienes que tener la persona que te la ponga, pero no es imposible. En aquel lejano 1992, el agente Adán Francisco Ávila Ascui le advirtió del peligro a Mascanosa. Si yo fuera ahora Mascanosa, o fuera Nazario, o fuera alguien de esta gente, yo dijera a Mascanosa, yo me voy a cuidar muy bien. Porque si el enemigo mío quiere saber hasta qué zapato me gusta ponerme a mí, no va a ser porque me quiere regalar un par de zapatos, sino porque me los quiere quitar. ¿Ok? Hablamos directamente con Mascanosa en aquel entonces. Le comunicamos la información que la inteligencia cubana estaba recabando sobre su persona y esta fue su reacción. Todo esto es confirmación de lo que ya sabíamos y lo único que tenemos que hacer es prepararnos, prepararnos con inteligencia y utilizar los pocos o escasos recursos que se puedan tener para evitar que este criminal incluya un nombre más en la inmensa lista de víctimas que ha acumulado por el espacio de los últimos 34 años. Cinco años después, el 23 de noviembre de 1997, con apenas 58 años de edad, Mascanosa murió de un extraño tipo de cáncer. Y te digo hoy, papá, que estas palabras tuyas... Pero los potenciales crímenes políticos de esa organización criminal que es el Ministerio del Interior Cubano también se realizan dentro de Cuba. Mi padre vivía toda su vida a la causa de la libertad y los derechos para su pueblo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano oficial de la OEA, ha responsabilizado al Estado cubano por la muerte de Osvaldo Payá Sardiñas. Ellos querían matar a Payá, a Osvaldo Payá, y yo soy un convencido que Osvaldo Payá lo mató Cuba. Las organizaciones criminales son siempre peligrosas, pero cuando un Estado reconocido por las Naciones Unidas utiliza sus instituciones internas y su servicio exterior para acometer todo tipo de delitos, para la subversión e incluso para los asesinatos puntuales tengan o no trasfondo político, el peligro se multiplica hasta el infinito. Y es un error de las Naciones Democráticas no combatirlo enérgicamente. Ojalá esta democracia maravillosa se perfeccione en el sentido este de comprender mejor, de enfrentar mejor los enemigos, porque si no esos enemigos nos pueden destruir un día nuestra querida democracia. A ver, uno de los dilemas, eso tengo que reconocerlo, de cualquier periodista a la hora de abordar este tipo de información concreta exponiendo la capacidad criminal de los servicios de inteligencia y contrainteligencia de gobiernos temerarios, es que estos regímenes aprovechan la intimidación, se nutren de la intimidación, y aunque quieren aparentar inocencia, les conviene, de alguna manera, propagar la idea de que tienen brazos largos y de que son capaces de hacerle daño a sus opositores, incluso en la distancia. De modo que uno, como periodista, no puede evitar esa sensación de que de alguna manera está contribuyendo a propagar esa intimidación. Pero, por otro lado, tampoco es aconsejable no hacer la denuncia, porque eso contribuye, por la otra punta, a la impunidad de esas organizaciones criminales, más peligrosas que las mafias comunes y corrientes, porque trabajan bajo el amparo de instituciones oficiales como la policía o como la propia Organización de Naciones Unidas. Es un espectro, yo diría que muy amplio. De todos modos, la misión de un periodista no es mostrar lo que conviene, sino lo que quieren ocultar. Acercarse a la realidad, aunque ésta queme. Cuando regresemos, estará con nosotros. Vamos a continuar la conversación con el agente Adán Francisco Avila. Muy bien. Visto el material, ayer dejamos por la mitad la conversación con Francisco Avila Ascui, Panchito, el doble agente, el agente Adán para la seguridad del Estado, Panchito para sus amigos o para el FBI. Y muy interesante, ¿no? Quienes no nos vieron ayer, habíamos resumido un poco la biografía de él siendo muy joven, empezó a luchar contra el castrismo, se infiltró varias veces, estuvo siete meses incluso escondido clandestinamente dentro de Cuba y en una de esas infiltraciones lo capturan y lo condenan a 25 años de cárcel. La seguridad del Estado se acerca a él, él se pone en el visor de la seguridad del Estado, me acuerdo, bueno, bienvenido, gracias por continuar la conversación, me acuerdo que en el 92 me dijiste que tú te hiciste interesante para la seguridad del Estado estando preso. Entonces, la primera pregunta es, ¿la seguridad del Estado trata de reclutar presos políticos? Sí, por supuesto, trata de reclutar a todo el que sea interesante a ellos, pueda dar lo mismo que sea un balcero que un preso político, eso no, yo conozco muchos presos políticos que fueron también, pero no voy a mencionarlo, ¿no? ¿Por qué? Ya eso pasó. ¿Por qué te quisiste hacer interesante para la seguridad del Estado? No, yo no me quise ser interesante. Esa es la frase que me dijiste en el 92. Sí, sí, pero yo no me quise ser interesante, fui interesante para ellos. ¿Por qué? Te estoy diciendo que desde el principio fui interesante, pero lo que sucedió fue lo siguiente, después empezó ya Cuba a tener ciertas relaciones con los Estados Unidos, la gente viajaba, iba, venía, etcétera, y yo todavía estaba preso, ¿no? Y hubieron gente que se me acercaron, no específicamente de allá, gente de aquí, y me hicieron ver que era más, yo no tenía ganas de seguir luchando de aquella forma, ¿no? Y me hicieron ver que quizás si yo me le hacía interesante a ellos, pues, puede que haya sido una trampa de la misma seguridad del Estado, pero, ¿caí en la trampa? Sí, yo creo que caí en la trampa. Y, y caímos en yo trabajar con ellos, solo que con condiciones, o sea, jamás en la vida yo iba a hablar de nadie que estuviera dentro de Cuba, en primer lugar porque no conocía, acuérdate que yo vine para acá a los 15 años, y ya cuando aquello tenía 32, yo no conocía a nadie en Cuba que pudiera compilar, ni yo hablaba con los presos de que si tú hiciste o no hiciste, y, y yo no sabía cuáles eran los planes que ellos tenían conmigo, entonces, yo sí sé que estuvimos, empezamos en esa relación, en esa relación, ¿cómo te entrenaban estando preso? ¿Te sacaban bajo un pretexto? No, ¿recibiste un entrenamiento al máximo nivel de inteligencia? el último año que yo estuve en la prisión, ellos empezaron a ver pases extrapenales, eso no era, eso no era nada, ¿estuviste 13 años preso? Sí, pero el último año que yo estuve en la prisión, ya ellos me daban pases extrapenales, porque no se lo daban a casi todo el mundo, y, ¿y ahí te entrenaban? Y ahí me entrenaban, ¿por qué? Porque me daban más pases de la, de la cuenta, de la cuenta, y me empezaron a entrenar en Zoroa, donde por cierto, allí entrenaban los, los, ¿cómo se llama esto? los, casi todos guerrilleros latinoamericanos, el mundo entero, en Zoroa, allí me encontré al famoso, este que te hablé ahorita, que era, que era el que dirigía aquello ahí, era coronel ya, el teniente, Elías, Abad, Ah, Abad, Abad, me lo encontré una noche allí, que estábamos, el, el oficial que me estaba entrenando, estábamos yo y él en una de las cabañas aquellas, y llegó él, él no sabía que yo estaba allí, pero me vio, y me acuerdo que la expresión fue, ¿cómo ha cambiado el tiempo? o como cambia las cosas, algo de ahí, bueno, ya usted, entonces, y, y sí, allí me estuvieron entrenando un poco de tiempo, yo no sé con qué, cuál era el fin, porque habíamos quedado que yo, lo que era dentro de Cuba, no iba a trabajar con ellos, entonces, ¿te enviaron para acá, para Miami? Me enviaron, como, te enviaron a ti, me enviaron a todo el mundo, pero, pero tú saliste en el grupo del año 79, de los presos políticos, sí, por supuesto, viniste con todo, con todo, inclusive con mi familia, con los dos mil y tantos, inclusive con mi familia, con tu familia, ellos, cuando yo fui a salir de allá, me dijeron, vas para los Estados Unidos, y allí tú sabes qué vas a hacer, porque ya no tenemos control sobre todo. Pero tú me contaste que durante un tiempo, tú llegaste aquí y dijiste, bueno, libré, y que ellos te contactaron y te dijeron, te tienes que activar. Perfecto, porque yo entré en AFA 66 y ocurrió lo siguiente, en una ocasión, AFA 66 está preparando un grupo, ya habían venido los marielitos, había pasado mariel, y AFA 66 estaba, preparando un grupo de marielitos para infiltrarlo en Cuba, y el gobierno cubano sabía que esa gente iba a ir para allá, y sabían los nombres, y sabían todo, y entonces, ahí me contactaron una noche a mi casa, y me dijeron, tenemos que hablar contigo, y ya yo los había visto, perdón, a ellos en Nueva York. A los de la seguridad. Sí, y me habían dado instrucciones, solo que el FBI no sabía nada de esto, porque nosotros teníamos como premisa, eso hay que, saber mucho de lo anterior, y gente que estuvieron como yo. Como premisa, tampoco tener relaciones con el FBI. Ni con el FBI, ni con la CIA, nosotros no, pero al final tú fuiste al FBI y le dijiste lo que estaba pasando. Porque era la única solución que tenía, yo no podía llegar a detener una cosa, porque yo no era nadie, yo iba a llegar allí con un fusil a detener. Y tú tenías que detenerlo porque los iban a matar. Porque los iban a matar. Claro. Y entonces cuando vas al FBI, disculpa que yo trate de sintetizar. Sí, pero tú conoces la historia. Claro, cuando vas al FBI, tú crees que ellos van a tomar acción y en realidad lo que te dicen es que continúes activo. El FBI es el que te convierte en un doble agente. Sí, lo hago, porque ya yo sabía que eso iba a pasar porque no podía llegar tampoco allí y decirle aquí llegué porque llegué, aquí te doy esto y bye. Y me van a decir no, eso no es así porque no funciona así. Tú sabes y no era cosa, yo no era nuevo en eso. Acuérdate, yo había recibido entrenamiento allá y de hecho había recibido entrenamiento de aquí en los entrenamientos que yo había tenido anteriormente. Los que no eran impartidos por el FBI, eran impartidos por el CIA. Inclusive fui radiotelagrafista del CIA y no, nunca fungí como radiotelagrafista. Entonces, bueno, yo fui y le conté al FBI lo que estaba pasando, que iban a capturar a esta gente, así, así, y yo no me podía, tú sabes, yo no podía echarme ese cargo de conciencia de arriba de que matara. De hecho, yo iba, el que iba a dirigir el barco era yo a Cuba y entonces pues se preparó ellos me prometieron que no iba nadie de esa gente iba a ir detenido. Eso me lo dijo a mí George Kaczynski, que tú lo conoces, que era jefe de... ¿De contrainteligencia de aquí? No de contrainteligencia, él era jefe de lo que era el antiterrorista de aquí del buro del FBI y me dijo que solo a mí me lo dijo, me dijo, no le va a pasar nada a nadie. Yo le dije, bueno, ellos no llevan explosivos, no llevan nada. Bueno, en definitiva, cuando llegamos al lugar que fue a la entrada del puente de las siete millas, allí la lancha se rompió. Claro. Por obra y gracia del Espíritu Santo. Y le salvaste la vida, le salvaste la vida a ese grupo que a lo mejor no lo entendió mucha gente cuando tú revelaste todo lo sucedido. Vamos a una pausa y continuamos hablando con Francisco Ávila Cui, el agente Adán, Panchito. Bueno, continuamos hablando con Francisco Ávila Cui, podríamos estar aquí días, porque hay tantas cosas que contar, ¿no? Pero, en esencia, estuviste trabajando como doble agente otros trece años, prácticamente. Cuando te acercaste a nosotros, daba la impresión que se había, han pasado ya treinta y dos años de treinta y tres de la desintegración de la Unión Soviética, treinta y cinco de la caída del Muro de Berlín, que Cuba podía caer también y iba a ser un problema si aparecía un expediente tuyo en Cuba. Pero no, no, el expediente mío verdadero aparecía aquí, a mí, a mí, el de allá no me interesaba. ¿No suelen mostrarlo? El de allá no me interesaba. Lo que pasa es... ¿Por qué decides venir a la prensa? ¿Por qué decido venir a la prensa? Te voy a decir por qué. Y porque el FBI... ¿Quería que siguieras trabajando? No. Ya yo, mi función en el FBI había terminado por una razón muy sencilla. Hubo una persona y yo no lo hablé. Lo hablamos entre ellos y yo, inclusive tengo una grabación de eso, donde él me confiesa a mí que él, estábamos hablando de Aspiaga Lombar, este... Aspiaga Lombar, sí. Aspiaga, Aspiaga. Aspiaga y yo, antes de venir, inclusive, a todo esto, yo y él estuvimos hablando, yo lo conocía, no de Cuba, lo conocía aquí. Y él me dijo, yo fui el que le dije al FBI quién tú eras. Solo que el FBI sabía quién yo era. Ya tú me... Sí, porque Aspiaga Lombar descubre los juegos operativos, que es como se llama, a quienes... Pero tú no eres un juego operativo, ¿no? Un juego operativo es cuando tú te pones precisamente en el ojo de la agencia contraria para tratar de infiltrarla. El FBI o sea, perdón, Aspiaga, cuando llega aquí, le confiesa, le dice al FBI que él sabía, él no conocía mi nombre, pero sabía que el puesto mío en AFAS-66 y le dice, yo sé que el que tiene el puesto de jefe de operaciones militares de AFAS-66 trabaja con la seguridad del Estado cubano. Eso lo sabía el FBI, por supuesto. ¿Y cómo tú lo supiste? Bueno, porque yo en una noche estábamos festeando, festejando, ¿no? Festejando. Festejando con un grupo de... Inclusive había hasta generales y estaban hablando de AFAS-66 y uno de los oficiales de eso... ¿De Cuba? De Cuba, estaba en Cuba. Uno de los oficiales le dijo, no, no te preocupes por la gente porque AFAS-66 tenía un nombre en Cuba. Eso es Aspillaga, haciéndote el cuento. Aspillaga, haciéndote el cuento y yo lo tengo grabado en la casa, mi casa lo tengo grabado y me dijo... Y ese oficial me dijo a mí, no, no te preocupes porque el jefe de operaciones militares de ellos trabaja con nosotros. Fue una indiscreción de la persona, eso es para que tú veas. Sí, se cometen indiscreciones en todas partes. Indiscreciones porque el hombre era un general de la... del Ministerio del Interior y se lo dio a Aspillaga y por supuesto Aspillaga cuando llegó aquí lo dijo, pero Aspillaga no pudo decir, se llama Francisco Ávila, se llama Acaba, se llama... Pero el FBI entonces decidió que nosotros, cosa que yo le había pedido inclusive, yo le dije, estoy cansado de esto, tengo familia, tengo todo y ya me había jugado la vida, había salvado los dos jefes principales de AFA 76 en una operación que fuimos a Cuba que yo no tenía que ir, yo no tenía que ir y sin embargo fui por salvarlo a ellos. Bueno, porque... Lo tengo en mi casa. Tengo entendido que en ese viaje iba otro sospechoso de ser seguroso también. Sospechoso no, era de la seguridad de Estado, era capitán inclusive, tenía grados de capitán, se llamaba Armando Valdés y preparó, él mismo preparó el viaje, tenía las mismas características mías, tenía un hombre que no tenía ni dónde caerse muerto como decimos nosotros y tenía una lancha con dos tremendos motores y la ponía a disposición de AFA y hasta que AFA cayó en la trampa y habían querido secuestrar al jefe militar de AFA porque un agente de AFA, hoy lo voy a decir por primera vez o no, un agente de AFA habían matado a alguien de la seguridad de Estado. Sí, en los Everglades, ¿no? En los Everglades. Yo tenía esa información pero nunca he tenido nombre. No, pero esa gente a machetazos. A machetazos. Sí, tenía esa información. Pero encontraron el cadáver de él hace tiempo, hace un tiempo atrás. O sea, era un peligro si la gente de AFA de repente llegaba a la conclusión de que tú eras un agente de la seguridad del Estado. Es que a esos muchachos yo no sabía que existía nada de eso, que había pasado nada de eso porque yo en ese momento era nada más que el navegante en AFA. Yo nunca quise tener puesto alto precisamente por eso y supe que habían matado a ese hombre. Entonces, el mismo seguridad de Estado me manda a preguntar sobre si yo sabía quién había matado. Al hombre le decían a la escoria, lo único que lo conocí por la escoria. da la casualidad que era de las minas de Matajambre. Porque vino en el 80, ¿no? Vino con los marialitos. Pero toda esa gente era marialito y algunos de ellos habían sido oficiales de las fuerzas especiales del Ministerio del Interior. Y bueno, el problema fue que a esos muchachos fueron capturados en Cuba. Posterior a eso lo fusilaron a todos. Y yo no, yo me enteré de eso después. Yo no, ni participé en eso, ni supe nada de eso, ¿no? Entonces, ellos, lo que se dieron fue a la tarea de secuestrar al que era jefe militar de Alfa 66 en ese momento, que era Humberto Pérez. Él lo reconoce. Él estuvo aquí en un programa, ¿te acuerdas? Con Tomás Regalado. Él estuvo aquí. Pero él no sabía ese cuento porque yo después se lo dije. Y entonces, se preparó un viaje para Cuba y tengo las pruebas en mi casa de que el gobierno cubano me empezó a mandar a decir que no fuera Cuba a nada, que no participara en ninguna acción contra Cuba ni nada. Y era porque ellos, esa acción la estaban preparando con este señor, con Armando Valdés, que había sido capitán de las torpederas en Angola. Pero yo sospechaba de Armando Valdés y se lo había dicho al FBI. Pero esto no es Cuba. El día que se filmó a este segundo secretario de la Misión Permanente de Cuba ante la ONU, que tú te pusiste el micrófono oculto, que el hombre estaba armado, alardió de estar armado, tú no lo estabas porque no podías llevar un arma a Nueva York en avión, etc. Nunca te he preguntado qué sentiste, ¿no? Era una situación bastante compleja la idea de entregarlo, ¿no? De entregar a tu jefe. De entregarlo. Él estaba entregado. Acuérdate que no lo entregamos nosotros porque si yo llevo años trabajando con el FBI, el FBI sabe quién es el hombre. Lo que pasa es que como ya yo tengo que romper con ellos, en una palabra, ya yo tengo que retirarme de todo eso. Y así me lo hicieron saber, me condecoraron, me hicieron un millón de cosas como acostumbran ellos. ¿Los de Cuba que condecoraron? Los de aquí. Ah, los de aquí. No, los de Cuba te condecoraban hasta por escupir. Eso no. Ellos te mandaban y te decían el comandante jefe te felicita acá. Y yo digo ¿quién es? Pero yo eso no lo hacía caso. Creo que por la casa anda esa. ¿Qué medalla te dieron aquí? La medalla 30 aniversario de los órganos de la seguridad del Estado. Ah, te dieron allá. ¿Y aquí? Aquí. Ellos me la mandaron aquí. Ah, ¿te la mandaron? Sí. Bueno, me la mandaron no, ellos no te la mandan. Eso es papelito. Aquí no te dan medalla. Aquí te dan reconocimiento. Medalla aquí se la dan a los militares. Ok. Te dan... Se nos acabó, Francisco, el tiempo, ¿no? Te agradezco. Nos quedan apenas dos minutos. ¿Tenemos otro segmento más? Sí, sí. Ah, bien, tenemos. Vamos a ese segmento y regresamos. A ver, nos quedan dos minutos. Francisco tiene una vida compleja, de aventuras también, de cierta manera. Sí. Llega de anécdotas. En resumen, los reportajes que han visto fue Francisco Ávila Escui, quien lo hizo posible, quien se puso el micrófono, grabó al diplomático, se acercó a nosotros, a la prensa. No fuimos nosotros los que nos acercamos a él, porque sinceramente no lo conocíamos. Y logró que se probaran varias cosas, cómo se dirigía la inteligencia cubana, dirigía a sus agentes desde la embajada, cuando aquello, no había embajada en Washington, solo oficina de interés, desde la embajada de las Naciones Unidas, cómo usaban la fachada diplomática, vimos toda la parafernalia de intercambio de información. Y te quiero agradecer, 32 años después, una lástima que no tengamos este programa dentro de Cuba, cómo el régimen, lamentablemente, mi pregunta básica es, ¿tú crees que la seguridad del Estado, que la inteligencia castrista sigue tan agresiva como cuando hicimos ese reportaje en el 92 o que se calmaron? Yo pienso una cosa que ellos siempre van a seguir agresivos porque ellos están a la defensiva, ¿no? Eso es lo que pasa que nosotros tenemos la tendencia de subestimar los servicios secretos americanos que nos han mantenido en libertad durante, viviendo en un país de libertad en muchos años, ¿no? Y que piensan que los americanos no se enteran de nada. Eso es importante, ¿no? Que no estamos tratando de glorificar para nada a la inteligencia castrista. Glorificamos más a la inteligencia cubana que a la inteligencia de los Estados Unidos, pero a la inteligencia no se la saben todas. A la inteligencia de los Estados Unidos eso no le interesa. Muchísimas gracias, Francisco Ávila, no cabe la historia en el tiempo que tenemos. Continuamos con esta serie especial, La Isla de los Espías. Mañana.